Muy buenas guachopinos, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenido a un nuevo vídeo en el que tenemos al fin reveladas las habilidades de Talilla Vamos a ello y recordad que si queréis, como siempre, las noticias en los primerísimos de todo YouTube en español Suscribíos, dadle a like y comentad en el vídeo y pasárselo a vuestros colegas que es la mejor forma de ayudarme a seguir haciendo esto Vamos a darle caña a Talilla Y esto lo que nos dice es que es una maga de control que convierte la tierra bajo sus pies en un arma mortífera Vamos a ver esto más en detalle Su pasiva, surfista de roca, es la habilidad que hemos visto cuando se mueve Y es que cuando está cerca de las paredes y no está en combate, obtiene velocidad de movimiento adicional Estáis viendo, se sube en su piedra surfista y va un poquito más rápido No es una velocidad de movimiento brutal, pero sí que será como 200 aproximadamente más rápido que la velocidad media Como digo, cuando estemos en el P metido, la veremos más en detalle, haremos gameplay y un montón de cosas La Q, la pasiva es que obtiene velocidad de movimiento cuando se desplaza por tierra árida Y la activa es que desgarra el suelo a su alrededor y lanza una descarga de roca en la dirección objetivo Y el área en la que está, como veis, se convierte en tierra árida Tira esas tres piedras, acordáis del cuento que leímos, la pequeña historia Esas tres piedras que tiraba con la onda, bueno, ahora la coge a su alrededor y si no no hay nada, za, 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 la lanza Y al usarla sobre tierra árida dice que solo se lanzará un proyectil Y ahí, venla otra vez más en detalle Y la verdad que el efecto visual que tiene está muy, 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 muy chulo La W, el empujón sísmico Marca una zona y tras un breve periodo de tiempo lanza el objetivo en la dirección que ella elija Veis ahí como la elige y la puede reactivar para lanzarlo otra vez Esta es la habilidad a la que se refería cuando decía que los tíos que estaban atacando Yasuo los lanzaban por los aires, etc. La E, crea una zona de piedra que al cabo del tiempo explotan, za, y meten daño La primera tira, mete daño y al parecer si un campeón enemigo, que aquí no estamos viendo a ser utilizándola Pero por ejemplo un Dash de Lucian, algo así Pasa por eso, pues le explotan las piedras y reciben daño Todas las oponentes que utilizan habilidades de deslice, es decir, Dash, como la E de Lucian, por ejemplo Y la R, muro de la tejedora, canaliza e invoca un apeazo para el de piedra Es lo que vimos, por ejemplo, cuando en el trailer este se estaba moviendo Llega hacia ahí y se puede mover prácticamente, como habéis visto, desde el inhibidor hasta la midlane Desde el inhibidor de top hasta la midlane, que es medio mapa Medio mapa, es una brutalidad lo que se puede mover Y supuestamente esta habilidad también meterá daño Supuestamente, habrá que confirmarlo cuando estemos en el PBE Lo que os tenía que decir es que Todo esto, después vamos a hacer gameplay, vamos a tener un montón de vídeos jugándola Para ver cómo se adapta, me sugiere que por esta combinación puede ser o mid o support Este tipo de campeón, a lo mejor como Zaira, que se ha llevado en temporada mid, se ha llevado en temporada support Ese rollo Es una maga que, como veis aquí, se basa en el control y en alterar el terreno Decide cómo y en qué terreno se lucha Con lanzar rocas, con lo que básicamente va a reducir la barra de vida de los enemigos Y con las otras habilidades, pues va a zonearlo Y claro, cuando tienes el terreno como terreno árido Cuando tienes ya el terreno marcado con la Q, solo tira un misil Eso es por lo que tienes que ir moviéndote e eligiendo distintos sitios del terreno Con la R, pues está pensado para que te muevas con eso Y también con la de hecho, con la pasiva Y a nivel 6, bueno, a nivel 6 el muro Es un muro, es decir, el muro bloquea la ruta de escape del rival El muro puede hacer una cosa brutal No, esto ya me indica que parece que no va a hacer daño Pero que sí se va a quedar un tiempo como muro Es decir, un muro que atraviesa medio mapa Eso, zonea brutalmente Aquí veis el splasar Molo un montón, la verdad Estoy in love con talilla Brutalísima El muro ese es que le permite cruzar medio mapa Y bueno Esto de que tenga sinergia con Zed, pues Con Zed, perdón, con Lucian Me indica que puede ir support Pero también otras cosas como Lee Sin, Poppy Esta gente, pues La verdad que le puede Le puede venir muy bien por eso Por el hecho de jugar hay mucho con el terreno Como digo, vamos a verla en el PB Dentro de poco Esta ahora mismo, podéis ver, lo tengo aquí Que está no disponible Cuando el PB actualice Le daremos caña Y en breve tendremos también las notas De este nuevo parche De los magos Para el servidor oficial Vemos que esto es como una especie de De bufanda o de manga De la ropa que lleva Sobre todo ese que lleva Y ya está Por ahora eso Las habilidades aquí que tenemos De talilla Vamos a estar a la espera De ver lo que nos trae Y hype, 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 hype Tengo muchas ganas De empezar a traer esos gameplays Que la campeona promete muchísimo Muchas gracias a todos Por ver el vídeo Especialmente me gustaría agradeceros El apoyo brutal Que ha tenido que sacar Casi 40.000 visitas En menos de una semana el vídeo Sobre la historia revelada De talilla Muchísimas gracias De verdad Y si os ha gustado el vídeo Si os ha sido útil No olvidéis de darle un like Comentadme Que pensáis Que va a ser de talilla Ahora que tenemos Todas las habilidades claras Suscribíos Para tener más noticias Como siempre Los primeros de YouTube España Aquí con la noticia Explicar Y dándole caña Otra vez Muchísimas gracias Por estar aquí Viendo el vídeo Porque sin vosotros Yo no estaría aquí Y nos vemos En el siguiente vídeo Que hoy toca día De muchísima 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 actividad en YouTube Hasta dentro de un ratillo ¡Gracias! ¡Gracias!